Aprovechar que hubiera empezado su implacable ritmo para presentar a la banda, jugando piano y órgano, el maestro Raúl Bernal, al bajo, el gran Jacinto Ríos. Sonando, Bopi González. Y... El más guapo de todos. Saca los móviles, que vamos a hacer un selfie. Víctor Sánchez, a la guitarra. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. cardi,copi González. Y... ¡Vamos! En este espejo conserva su pasado en un bote de pastillas Colecciona eslabones de cadenas con las gato su corazón Navajeros y contrabandistas, la mano mucho antes que yo Por eso se que sus caricias son antes a la deudor El hombre de las cabellas me ha llamado para contarte sus penas Con sus palos y sus pieles al no sabe que ha inventado el rock and roll Solo piensa en pagar sus dudas y ponerse en problemas con Dios Pero antes se dará una vuelta por la ingresana del dolor Dile adiós a la tristezad 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!